Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Continuamos desbloqueando a todos los personajes y estamos luchando contra Dr. Mario. Para esta batalla he elegido a Cloud y estamos en el escenario de Super Mario Odyssey, uno de los nuevos escenarios que ha llegado con este Super Smash Bros. Ultimate. De momento vamos ganando la batalla. Los porcentajes de daño se van igualando. Lo lanzamos fuera pero logra volver. Ahí ha estado a punto de caer pero ha conseguido subir. Y lo conseguimos derrotar. Dr. Mario se une al plantel de luchadores. No te pierdas en el próximo vídeo la última batalla contra Palutena. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!